Un poquito de agua, por favor, unos ocho botes, por favor. Eso es de 20 centavos. Un saludo para Denver, que es el canal, está el canal de las estrellas. Ingeniero. Ingeniero Denver, de allá de Matamoros, amigo nuestro. Así que para todas las mujeres guapas que vinieron esta noche, ¿cuántas guapas vinieron? De 20 de su brazo, ¿por cuántas guapas? Eso. No, 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 no. Una melodía, qué es que vinieron, pero vinieron. Para todos aquellos muchachos que me invierten, pero a pesar de todo, sabrosos. Y eso dice, gracias. ¡Gracias! 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 Sigue agua pasa el viento, dijo que... Vamos a funcionar con otra de las melodías para que sigan bailando y disfrutando esta noche Aquí es un lugar preferido para bailar y deshacer los tacones ¡Gracias! ¡Gracias! Ganamos por allá el premio a Bigwood en Miami El la voz de un servidor y esta melodía dice, Jesús... ¡Gracias! 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 que nos están saludando, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, vamos a continuar con otra de las melodías para que sigan moviendo el bote, están bien caras, así que hay una melodía para todos los velados que han hecho esto, no quiero mirar a nadie, ni quiero saber de nadie, escuchen la melodía, a algunos les ha pasado a mí, pero lleven por los pañales, sí, esto va a estar, esa melodía para todos los chavos se llama, noche, digamos, sí, 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 como hoy. Ok, oye. 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 Ok. Ok, oye. 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 que mi amor Eres conmigo triste En mi detenido amor Debería ser más alto Eres el satanizón Puedo dejarla a ella Yo no puedo pasar el dolor Y yo conmigo Que ella no tiene amor Y yo conmigo Que ella no tiene amor Aquí dos Que ella no tiene amor